Casi todos necesitamos en algún momento hacer un test de velocidad de nuestra conexión a internet. Bien porque acaben de instalarnos la fibra y queremos saber si la conexión es lo que nos prometieron o bien porque notemos la navegación muy lenta o con problemas y queremos comprobar si está relacionado con nuestra velocidad de conexión. Está claro que es un procedimiento muy normal y habitual y lo que yo os traigo hoy aquí es una forma rápida y fiable de hacer un test de velocidad de vuestra conexión a internet. Para ello utilizaremos una herramienta que nos provee una de las grandes, Google. Simplemente tenéis que abrir una ventana del navegador, ir a Google y hacer la siguiente búsqueda. Test de velocidad de Google. Veréis que os haré un recuadrito en la parte superior de los resultados que es precisamente un test de velocidad. Muy simple y sencillo pero suficiente para comprobar vuestra velocidad. Pulsamos en el botón que dice realizar prueba de velocidad y lo dejamos trabajar. Como veis, primero comprobará la velocidad de descarga. Luego la de subida. Y finalmente nos mostrará ambos datos junto a la latencia y el lugar geográfico en el que se encuentra el servidor de testeo. Tenéis que tener en cuenta que este test o cualquier otro que hagáis reflejará la velocidad de vuestra conexión en vuestro PC en particular. Es decir, la velocidad que os marca depende tanto de la velocidad real de vuestra conexión a internet como de la velocidad de vuestro PC con el router. Por ejemplo, en mi caso yo estoy testeando una conexión de 300 megas simétricos. Si mi PC estuviera conectado por cable al router, la conexión sería de 300 de bajada y 300 de subida perfectos. Como estoy en una conexión wifi, esta velocidad es menor por diferentes factores, como son las limitaciones de la propia tarjeta wifi del PC o la degradación de la señal del wifi al estar en otra habitación distinta al router. Es algo que tenéis que tener en cuenta si las velocidades no coinciden con lo que tenéis contratado con vuestra operadora de teleco. Para hacer una medición perfecta siempre tenéis que utilizar una conexión directa por cable con el router. Por lo demás, como veis, es un test muy sencillo pero suficiente para lo que estamos buscando. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.